hola mija mira hice este este juego mira en educa play pero está bien padre a por decir aquí tiene un pico en su crona el alfil ve un jugador utilice ese color blancas blancas c caballo se distingue por su dama tiene tres picos se puede hacer cuando no están dos piezas en roque corto de la a la c es de la dama y de la f a la h es del rey flanco 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 es cuando decimos jaque mate gané gané no debemos hacer trampa en el juego honesto hay que ser honesto es un movimiento que no se puede hacer ilegal se dice cuando ya ganaron el juego jaque mate así se escribe rey en inglés movimiento que se puede me equivoqué bueno movimiento que se puede hacer legal legal que va a perder la pieza porque movió sin pensar que puede pasar mala jugada mala jugada color de piezas que tiene uno de los dos tableros negro negras debe decir una regla del peón cuando está en el 5 es peón blanco y el peón negro ft caminado a f7 caminado dos pasos lo saca del juego como si hubiera caminado un paso peón al paso peón al paso así se escribe dama en inglés queen pieza más alta de todas re 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 cuando acaba de mover dos pasos el peón se puede hacer solamente al paso sol hacer peón al paso solamente cuando el re peón se mueve ajá puede ser ahogado porque solo queda el rey o por repetición de movimientos tablas solamente los peones se pueden colorar únicamente 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 solamente los peones que más cuando gano en un torneo victoria y en un torneo en un torneo es el que puede tener el reloj para llamar al árbitro y marcar la ilegal que hizo mi compañero yo cual cualquier movimiento que haga legal el rey empeora la situación de este es un su 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 muy bien a ver que puse y luego negras peón al paso a tiene un punto muy bien muy bien ya viste ya viste eso lo puedo hacer y luego mira hice más actividades mira hice también a ver si sabes esto dice hablando del idioma del ajedrez mira 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 a ver a ver a ver a ver educa play es un juego que podemos y así aprender a ver que tanto saben los las personitas los quien sea cualquier persona muy bien comenzamos qué pieza es y dónde entra si aparece b c b uno blanco un caballo blanco muy bien muy bien caballo blanco un alfil blanco está en la dos alfil blanco estrenados el rey negro rey negro en casilla c1 dama negra en casilla c3 rey negro en casilla de uno torre negra en casilla c4 torre negra en casilla c4 peón blanco en casilla c3 dama negra en casilla d1 caballo blanco en casilla a3 dama blanca en a4 dama blanca en c2 muy bien rey blanco en b2 rey blanco en b2 y peón negro en d1 muy bien muy bien muy bien alfil blanco b1 y dama negra en a3 a peón blanco en a2 y peón negro en d1 muy bien muy bien ya lo hice todas bien muy bien muy bien entonces vámonos al otro a ver a ver el otro verás 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 todo esto mijita está padre son juegos y ya se dé cuenta de que es una manera mira cómo es la cabeza del peón redondita y luego si aplasto aquí se distingue por su figura su inicial se la hace caballo muy bien muy bien caballo 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 a ver la 11 que dice tiene tres picos en su corona su inicial es la de dama dama 6 tiene un pico en su corona su inicial es la alfil 4 que dice la 4 como se distingue que es un caballo por su figura muy bien muy bien muy bien el 8 que dice que tiene el alfil en su corona un pico pico muy bien que tiene la torre blanca tiene dos cuernos su inicial es la t no debe decir la torre blanca tengo que ahí arreglarle torre que dice ahí que tiene el rey en su corona una cruz cruz 12 que dice es la pieza más alta del tablero rey aquí 10 tiene la cabeza redondita esta pelón es la pieza más chica de todas peón peón qué onda contigo o qué onda contigo o n no quiere acentos el 7 que tiene la dama en su corona picos picos y luego aquí se distingue por su figura su inicial es la c me faltó aquí que tiene la torre en su corona cuernos 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 esos cuernos es que si me decían los muchachitos los chiquilines muy bien mira mira y luego también esta compañerita ver esta piezas del ajedrez y reglas importantes a poco no está padre mira 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 aquí si voy a tardar aquí si voy a tardar porque no pues no la sé verdad no la sé pero pero están aprendiendo ajedrez pues no mira saca pieza regalada saca pieza regalada saca caray está aquí si está difícil porque esta no la he hecho sale no la he hecho a ver a ver uy está mal el tiempo no para nada bueno bueno pues esta es una super letra rey aquí está rey mira rey solo no gana el rey solo no gana esta era hasta acá compañero perfecto el rey y rey muy bien ilegal 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 a ver ilegal ilegal i 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 aquí juega da a ver juega carambas no no pues está está trabajoso bueno ya mostrar palabras Dale, mira, saca pieza regalada, ahí está, saca pieza regalada, peón, no se devuelven, rey solo establas, rey solo establas, enroque corto, enroque largo, caballo, coronar, ahogado, peones, muy bien, que más, que más, tablas, alfil, torre, dama, muy bien, viste, viste, está padre, ¿verdad? A ver la otra, entonces, es en memoria, en memoria, mira, mija, en memoria, me aventé buenos juegos, a ver, el alfil con la dama, me equivoqué, la torre, a ver aquí, el rey, a ver, la dama, la dama, muy bien, rey, acá está el rey, la torre, a ver, alfil, alfil, muy bien, ¿qué es esto? Peón, que aquí, el peón, ya tiene, torre con torre, el rey con el rey, y caballo, andale, le gané, le gané, le gané, pero vámonos acá, porque le dejé uno para que si lo vean, ¿verdad? Uno para los que no, todavía apenas a cansa, mira, ah, mira, ¿quién va con quién? ¿Quién va con quién? Mira, este caballo va, aquí dice caballo, este alfil, aquí dice alfil, este peor, aquí está la P, el rey, aquí está la R, la dama, aquí está la D, la torre, ¿a poco no está padre? ¡Padrísimo! Muy bien, ya, es todo lo que te cuento, a ver, no, ¿qué más era? La sopa, la ruleta, la, ah, el, 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 no, esta era la, no, 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 había crucigrama, mijita, también, mira, crucigrama, ¿dónde están los crucigramas? Aquí está, ah, ya te lo enseñé, crucigrama, sopa de letras, ¿qué más, qué más puse? ¿Qué más? Varias reglas, sopas, muy bien, pues es todo, ah, el test, el test, el test, ¿cómo no? A ver, a ver, a ver, ya no me acuerdo cómo era este test, ah, sí, de que sí es, ah, sí, de que te fijaras, ajá, muy bien, pues eso es todo, quería mostrártelo, a ver si te animas a ver el, el, a ver si te animas a ver la, a ver si te animas 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 a ver si te animas,